A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo A Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero a entregarte Bueno para mi es una maravilla estar aquí de nuevo porque el año pasado la pasé increíble Fue un festival que me abrió los ojos y que me dejó tantas alegrías en serio Que tengo, bueno más que todo, más que esperar algo en concreto de la gente Si quiero es entregar todo mi corazón, toda mi alma, toda mi energía, la de mi banda en el escenario Para que la gente la pase muy bien, pero como te digo las imágenes que tengo en mi mente De la vez pasada fueron muy bonitas y yo sé que va a estar mucho mejor Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea de corazón todos los días A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Que de tu voz sea de corazón todos los días a Dios le pido Sinceramente me parece espectacular, yo creo que toda la idea del festival es algo único Y el mismo lugar como tú lo dices es una cantera, es algo como raro No es común venir a hacer un concierto en un lugar así Más todo el montaje que está alrededor del festival, la gala Que tuve la oportunidad de estar el año pasado ahí también Creo que todo lo que hacen ellos es increíble Lo que hace Sandra es maravilloso sinceramente Me encanta, veo el cartel y es alucinante Así que yo los felicito Te burlaste de mis sentimientos y ahora te lamentas Vas a pagar la cara o por cari Ya no me interesas nena Porque tú eres una mentirosa y una En el infierno enterita, enterita ¡Guacho! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Juanes, a toda la gente que está viendo Starlight Un abrazo muy fuerte, se les quiere, chao Ahora es a mí a quien no le importa, cariño Tú me pides que seamos más que amigos, amigos Y amigos para qué si no hay cariño Hoy por fin me he dado cuenta de tu engallo De tu mala calaña y tanto mal que me hiciste tú Para la gente te burlaste de mis sentimientos y ahora te lamentas Vas a pagar la cara o por cari Porque a mí ya no me interesas nena Porque tú eres una mentirosa y una Y en el infierno enterita, enterita Te vas a pagar la cara o por cariño ¡Gracias! ¡Gracias!